La Navidad es una festividad que todo el año esperamos, llena de luces y de esperanza. En este video veremos la forma de decorar para la Navidad de cuatro países. Veremos cómo decoran en Estados Unidos, Alemania, Islandia e Inglaterra. En estos países, a pesar de sus diferencias culturales, la Navidad es ampliamente festejada y esperada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.